A la pastora invitada, vamos a hacer aeróbicos cristianos, así que ustedes están. ¿Cuántos venimos al culto de oración? Pues hoy vamos a hacer alelu, 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 gloria a Dios. Alelu, 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 aleluya, gloria a Dios. Alelu, 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 aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alelu, gloria a Dios, alelu, gloria a Dios. Pues este grupo empieza alelu, 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 aleluya y este se levanta y dice gloria a Dios y se sienta. Estos se levantan y dicen alelu, 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 aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alelu, 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 gloria a Dios. Alelu, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios ¡Uh! ¡Despierta, borico! Aleluya, despiértate para que recibas la palabra del Señor porque están como... Hoy no hace calor y están en Guanyangao No, tenemos que estar despiertos, alerta porque ahora viene la palabra que sabemos que el Señor va a usar con poder a la pastora... Ella se llama Soraya Rivera Aleluya, Soraya Rivera, gracias y nosotros, yo le digo pastora, sorry y hay una palabra bien hermosa que ahorita la cité mal y la busqué y está en Proverbios 17, 17 y dice El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano y la pastora Sorri para nosotros ha sido más que una hermana, una creyente, una pastora ha sido una amiga el domingo 11 de julio nosotros tuvimos a la pastora Gloria Rivera la pastora de Sidra Pueblo y verdad, en los personajes bíblicos ella es una dorca para nuestro ministerio y nos hemos dado a la tarea en este tiempo de que ustedes saboreen y gusten los distintos sabores que tiene la iglesia a Nuevo Testamento y uno de los dones que Dios nos ha dado es la pastora Soraya Rivera y ella para mí y para el ministerio es una Ruth Ruth significa amiga y realmente la pastora Sorri para nosotros ha sido más que una amiga ella es una persona leal y fiel y lealtad es eso que no cambia nosotros no hablamos todos los días pero cuando hablamos parece que hablamos ayer no nos vemos todos los días porque a veces hay días en que no puede ir los jueves y no nos vemos hasta el próximo jueves y cuando nos encontramos parece que nos habíamos visto un ratito antes ella llegó junto a su esposo el pastor Ariel un 9 de mayo del 2002 a la iglesia Nuevo Testamento de Caguas cuando la iglesia comenzó al lado del Condo World ella llegó allí con su esposo y su familia y un domingo 12 de mayo llegó para quedarse con sus cuatro hijos y su esposo y ella y hasta el día de hoy ella ha permanecido fiel al Señor y a nosotros en tiempos de dificultad Dios la ha utilizado para levantar nuestras manos cuando su esposo el pastor Ariel pasó a morar a la presencia del Señor ella pudo no seguir pero ella decidió por la palabra que dice que cuando uno pone su mano en el arado uno mira para atrás y tomó la encomienda y el reto de seguir hacia adelante con la iglesia Nuevo Testamento de Juncos y ahí ha permanecido fiel hoy de hoy en adelante toma unas vacaciones porque ella utiliza siempre el mes de julio al final para tener un tiempo de refrigerio de vacaciones de duelo de recordar de llorar de experimentar todas las cosas hermosas que vivió junto a su esposo porque el día 26 de julio el pastor Ariel cumple 11 años de haber pasado a la presencia del Señor de las personas que yo más extraño que están con el Señor gozando uno es el pastor Ariel y otro es el viejancón al día de hoy el viejancón era el que me hacía los mandados me llamaba y decía May tú estás enojada conmigo no me has mandado al súper él me compraba los perfumes él se iba todos los fines de semana con nosotros y me decía May hazme una farinita así bien entonces él comía todos los gustos que él quería pues venía donde a mí y me decía May y entonces cuando yo lo regañaba me decía no seas tan gafa déjame quieto pero era una persona y cuando yo le decía ay yo me comería un arrocito blanco así como tú lo haces he intentado y a veces ¿verdad? si me queda así como que no es ni granoso ni amogoyado pero está en ese swing no es soso desabrido pero tampoco es salado porque él tenía el toque de la gota que le caía la gota mágica milagrosa así un arrocito blanco y eso nada más si eso nada más acababa el culto de oración y ayuno los sábados y él me tenía un calderito de arroz casi me lo comía completo con una latita de atón y era una persona a la hora mira todo ministerio de hospital era con con el vieja moría alguien y ahí estaba el vieja y el pastor ariel yo nunca he sido muy cibernética y siempre descuadraba el control del televisor y él me decía mira pastora tú le das aquí prender y le das aquí apagar no toques nada más te lo voy a dejar en el canal que tú ves que yo veía el 730 ¿verdad? de Direct TV porque eso es forense original no serie forense de serie de cosas verídicas de cómo resolvían casos y te lo voy a dejar en el volumen que tú no lo toques pues siempre yo lo llamaba ay pastor ariel y dime no yo voy él iba y eso era todo el tiempo todo el tiempo yo estaba llamando al pastor ariel y a él le fascinaba la farina que yo hacía él me decía me vas a pagar con una farina y se sentaba y la pastora le ofrecía la pastora Sorri le ofrecía maltas y él no y en casa aprendió a tomar maltita yo le daba una maltita india de de dieta y él chuculún y al final ¿verdad? algo que nosotros comenzamos a notar era que él hablaba y se ahogaba hablaba y se ahogaba y esas últimas farinas que se comió él se las comía de pie y hacía así como para que le bajara y era que ya verdad lo que estaba desarrollándose en su cuerpo pues lo estaba atormentando para mí que él sabía lo que tenía para mí pero no se lo dijo a nadie cuando lo supimos ya no había remedio y él salía a trabajar y yo creo que él se estacionaba en algún lugar esperaba que fueran las cuatro y media y regresaba y cuando le diagnosticaron como el dengue no era dengue no era dengue era todo el proceso entendemos que era el tiempo de Dios pero nos ha hecho mucha falta y ella toma este tiempo ¿verdad? para recordar para disfrutar para llorar para agradecerle a Dios el tiempo que le permitió disfrutar de ese hombre tan maravilloso había una vez un nene que le dijo a su papá él tenía una barba blanca bien bella y era gordito y recuerdo que el nene de Maite un día llegó y salió gritando ¿lo ves? yo lo sé que Santa Claus existe porque él parecía un Santa Claus por la barba un hombre igual que su esposa pues ella es Ruth nuestra amiga que decidió no darle la espalda a su suegra Noemi y estuvo hasta el final sosteniendo ella ha sido también una viuda fiel en el servicio del Señor y la palabra nos exhorta ¿verdad? que nosotros tenemos que cuidar a los huérfanos y a las viudas pues aquí le dejo con la pastora Zorri que es nuestra Ruth y sabemos que no nos vamos a confundir Dios la va a utilizar con poder Dios les bendiga Dios les bendiga mis hermanos reciban un saludo de sus hermanos de la iglesia de Juncos y que bueno es verdad y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía y eso que dice la pastora es cierto Ariel tenía que ir semanal arreglarle el control del televisor a la pastora yo no sé dónde ella metía el dedo yo no sé que ella hacía pero siempre lo dañaba y hoy quiero hablarte sobre cuando Jesús te llama por tu nombre y quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 19 voy a leer los versículos del 1 al 10 Lucas 19 del 1 al 10 dice habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió un árbol psicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor es aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido vamos a orar por esta palabra padre amado y padre bueno te damos gracias Señor por esta hermosa reunión cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía que bueno Señor que tenemos el privilegio de entregarte las primicias de esta semana Señor sabiendo que tú has de bendecir el resto de nuestra semana nos vamos a estar exponiendo a tu palabra Señor sabiendo que de aquí no vamos a salir igual que como entramos y que no seremos solamente oidores de tu palabra sino que vamos a ser hacedores de ella por eso te pido Señor que abras nuestros oídos espirituales que pase sangre por nuestros oídos y por mis labios Señor pasa carbón encendido para poder hablar de parte tuya que ellos escuchen mi voz pero que sepan que eres tú hablando por eso te pido que me desfavorirás y la unción de tu espíritu padre te pido que sazones con sal esta palabra y que sea de grande bendición para nuestra vida todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado hijo Jesús amén y amén y esta historia de saqueo es hermosa y vemos como la salvación puede llegar a todos cuando menos nosotros lo pensamos vemos como a saqueo su hora y fecha de salvación había sido diseñada había sido separada y escogida desde la eternidad porque lo que es para ti nadie te lo puede quitar este hombre se había levantado en la mañana para hacer su despreciable labor como recaudador de impuestos sin pensar que un encuentro con Jesús cambiaría su vida para siempre tal como así fue cambiada tu vida y la mía al tener nuestro encuentro con Jesús y yo quiero que veamos ¿verdad? ¿quién era saqueo? en el lenguaje popular se dice saquear o saquearon para decir que despojaron a una persona pero el nombre de saqueo lo que significa es puro limpio y justo y ciertamente es un nombre que contrastaba bastante con su profesión ya que su profesión era el jefe de los recaudadores de impuestos del imperio romano o un publicano otro publicano que sabemos que ¿verdad? que conocemos en la Biblia es Mateo él también era publicano a causa de esto los publicanos eran los más odiados por los judíos porque ellos cobraban altos impuestos eran tramposos abusivos deshonestos y además eran ladrones para la sociedad los publicanos raras veces acudían a las sinagogas por su mala fama eran ceremonialmente impuros trabajaban el día de reposo y se les consideraban traidores del pueblo de Israel ellos estaban al mismo nivel para los judíos de los pecadores y de los gentiles un judío que fuera publicano era excluido de la sociedad judía bueno por otro lado sobre Saqueo podemos decir que Saqueo era un hombre judío de la región de Jericó era muy rico pero era muy rico a expensas de los pobres del pueblo como dice la palabra era un hombre de baja estatura por esa razón es que se tuvo que trepar a un psicómoro para poder ver a Jesús pero vemos como este hombre pequeño se convirtió en un gigante por la gracia de Dios no era fácil ser el más odiado y encima ser de corta estatura quizás él era objeto de muchas burlas esta desventaja de ser corto de estatura lo llevó a estar en un lugar que no pasó desapercibido para Jesús porque Jesús mis hermanos él no se hace de la vista larga con nosotros él ya nos conoce él sabe quién tú eres podremos huir de nuestro Señor no hay forma en el trasfondo de esta historia Jesús viene de Samaria y Galilea donde ya él había limpiado a los diez leprosos también había predicado en la sinagoga había bendecido a los niños y había dejado también muy triste al joven rico porque él idolatraba mucho más su riqueza que ganar la vida eterna así que ahora Jesús va de camino a Jerusalén y pasa por Jericó donde entrando a la ciudad se encuentra con Bartimeo a quien le devuelve la vista cuando la gente se entera se empiezan a amontonar para verlo y para poder estar cerca de Jesús porque donde llegaba Jesús se juntaban multitudes para verlo así que podemos darnos cuenta de que era una gran oportunidad para Saqueo de conocer a Jesús del que tanto hablaban por esas regiones de sus milagros de sus palabras de que era el Mesías yo creo que la forma verdad de comportarse Saqueo pues podemos ver que él procuraba ver ciertamente quien era Jesús él anhelaba conocerlo él quería verlo con sus ojos él estaba provocando un encuentro él se esforzó por llegar a verlo él luchó con la multitud para verlo se trepó en el árbol porque la palabra dice mis hermanos que el Señor es galardonador de los que le buscan y si lo buscas con todo tu corazón lo vas a encontrar aún así nunca van a faltar los problemas para llegar al encuentro de Jesús y el problema es que hay una gran multitud y él es muy pequeño de estatura pero él no se iba a quedar quieto él estaba resuelto él estaba empeñado en ver a ese Jesús así que Saqueo motivado por su curiosidad deseaba ver a Cristo entonces ¿qué hizo? pues yo creo que lo mismo que probablemente hicieron muchos muchachos de los que se encontraban allí se trepó al árbol para mirarlo cuando pasara y aunque Saqueo era un hombre mayor se sube al árbol como puede y se acomoda entre los muchachos él hizo a un lado mis hermanos su dignidad era probable que estuviera muy bien vestido y calzado porque él era rico pero a él no le importó su apariencia ni lo que dijeran de él o que se burlaran ni el valor de su ropa o que se echara a perder nada iba a impedir que él pudiera ver con sus ojos a este hombre maravilloso del que todos hablaban así que mírenlo ahí ahí está Saqueo trepado en un árbol junto a un montón de muchachos con cuánta ansiedad miraba hacia abajo para ver si lo veía pasar pero antes de que Saqueo hubiera visto a Cristo ya Cristo se había fijado en él este que le vio mis hermanos es Jehová el rohín y es el Dios que me ve es cierto que el psicómoro perdón es un árbol grande y de muchas ramas y hojas pero nada pudo ocultarlo de la mirada del Dios que te ve todo aquel que quiera conocer a Cristo también será conocido por él ¿qué movió a Saqueo a ser tan insistente? nunca sabremos verdaderamente sus intenciones quizás la curiosidad a mí me gustaría pensar que quizás sus intenciones eran puras eran sinceras sinceras honestas y que de verdad él sentía un profundo deseo de cambiar su vida porque su vida estaba vacía y sin sentido no sabremos nunca esa respuesta pero creo que su intención de buscarlo habla mucho más que cualquiera que haya sido su motivación la palabra dice me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón si nosotros buscamos del Señor ciertamente nosotros lo vamos a encontrar y seremos transformados a causa de ese encuentro porque no hay forma de que hallemos a Jesús y nos quedemos igual Saqueo recibió un llamado personal de parte de Jesús él fue llamado por su nombre y su vida cambió para siempre otros en la Biblia también fueron llamados por su nombre Onás María Saulo Moisés Marta Samuel David Lázaro Natanael y tú y yo ya nuestras vidas mis hermanos no han sido las mismas el Señor te llama personalmente porque él es un Dios personal él te conoce y él sabe de ti y sabe de lo que tú necesitas y lo que yo quiero poner en tu corazón fue este llamado que Jesús le hizo a Saqueo en el versículo 5 de Lucas 19 vuelvo y te leo cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa y lo primero que podemos ver es que fue Jesús el que llegó a aquel lugar Jesús va a hacer todo lo necesario para encontrarse con nosotros él es nuestro pastor que va a llegar hasta donde nosotros estemos para rescatarnos mira lo que dice Lucas 15 versículos del 4 al 7 Lucas 15 del 4 al 7 dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento dice hermano era necesario llamar a saqueo era necesario pasar por Jericó fue necesario que él se trepara en el psicómoro fue necesario que Jesús mirara hacia arriba pero también era necesario que saqueo descendiera todo en nuestras vidas tiene una razón de ser nada es al azar ni la estatura ni tu nombre ni tu posición ni tan siquiera el que te tengas que trepar a un árbol no hay casualidades es parte del plan de Dios para tu vida luego de ese encuentro saqueo se volvió un creyente de Jesús y lo recibió en su corazón él y su casa en esta historia vamos a ver que el llamado de Jesús a saqueo nos muestra cinco puntos el primero es que es un llamado por la gracia del Señor de toda la gente mis hermanos que había en la multitud al menos que nosotros podríamos pensar que Jesús llamaría por su nombre sería saqueo pero el Señor no hace acepción de persona ni juzga ni señala tampoco para nosotros saqueo era el menos cualificado para que Jesús se fijara en él por su estilo de vida tramposo pillo odiado publicano pero que bueno que Jesús no es como nosotros en Lucas 5 del 30 al 32 Lucas 5 del 30 al 32 dice y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento por eso es que él andaba con ellos con los publicanos con los pecadores con las prostitutas con los que nadie quería estar con los leprosos con los ciegos con los endemoniados con los enfermos con los samaritanos porque estos eran los que tenían necesidad de él sabemos que por su gracia tú y yo también fuimos llamados al arrepentimiento y por su gracia somos salvos Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a ti a mí al vecino a tu jefe a tu compañero de trabajo a nuestras familias su gracia no hace distinciones el Señor nos llama a todos aunque algunos solo responden verdaderamente no importa de donde saliste o la condición en que te encuentres o lo que hiciste en el pasado la gracia de Dios te ha alcanzado hasta este día el segundo punto el llamado de Jesús es un llamado personal el Señor el Señor te conoce tú no le eres indiferente a Él Él ha visto tus penas Él ha visto tus alegrías Él ha visto tus necesidades tus temores tus lágrimas tus esfuerzos tus triunfos y tus fracasos en ese psicómoro había otras personas además de saqueo quizás niños jóvenes otros hombres pero saqueo saqueo tenía que ser llamado por su nombre como tú y yo un día también fuimos llamados el Señor mis hermanos nos llama de uno en uno mi llamado fue personal también el tuyo quizás vinieron otros ese día al altar pero cada uno de nosotros fue llamado por su nombre el Espíritu Santo tocó a cada uno de nosotros individualmente Él es un Dios personal y es propicio a mi necesidad y a tu necesidad en Juan 10 versículos 2 y 3 Juan 10 2 y 3 dice más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca Él te conoce Él te llamó a ti Él quiere trabajar contigo tú le perteneces Él te llama y te ha llamado por tu nombre y te saca para estar contigo el tercer punto el llamado de Jesús es un llamado que apremia que no se puede demorar más tiempo Jesús le urge diciéndole saqueo date prisa la salvación mis hermanos el arrepentimiento es algo que no se puede demorar es inminente no se puede posponer no se puede ignorar no se debe rechazar porque el regreso de Jesús está tocando a la puerta y hay que darse prisa es por eso que no nos podemos acomodar al mundo no amemos las cosas que nos puedan separar de estar en su presencia corramos por nuestra vida luchemos por nuestra salvación la gracia de Dios siempre llega con prontitud corramos tras ella en Hebreos 3 15 dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones nuestras vidas mis hermanos han sido lavadas nuestros pecados han sido perdonados y nuestros corazones han sido transformados por tanto no volvamos atrás no endurezcamos nuestro corazón para poder así oír la voz del Señor el consejo de Él y también su dirección la gracia la misericordia y el perdón siempre están disponibles para nosotros y siempre llegan a tiempo para rescatar nuestras vidas del enemigo que sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar el cuarto punto el llamado de Jesús es un llamado que nos lleva a humillarnos ante su presencia es un llamado que nos lleva a humillarnos ante su presencia a los que Cristo llama deben humillarse y descender a los que Él llama deben bajar de donde se encuentren para recibir misericordia y salvación saqueo escucha que Jesús le dice saqueo date prisa desciende muchas veces tenemos que ser humillados ante su presencia bajar de nuestra zona de confort de nuestra zona de autosuficiencia de querer hacerlo todo en nuestra fuerza saqueo estaba en una buena posición económica era odiado pero era respetado tenía una buena posición en el gobierno romano y encima de todo estaba trepado en un árbol en una posición muy aventajada sobre todos los que estaban debajo del árbol pero al Señor no le impresiona nada de eso al Señor no le impresiona nada de lo que seas o de lo que hagas seremos humillados para que solamente Él sea exaltado Juan Juan el Bautista dijo es necesario que Él crezca pero que yo mengüe a veces nos sentimos tan superiores que hasta Jesús tiene que mirar hacia arriba para hablarnos y decirnos date prisa y desciende a los que Cristo llama ellos serán humillados no pisoteados sino que habla de sumisión de abatir el orgullo y la altivez y al mismo tiempo seremos exaltados pero por medio de Él en el Salmo 147 versículo 6 dice Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra permitamos que nuestras vidas sean de olor grato para nuestro Dios y que Él sea quien nos exalte y el último punto es que el llamado de Jesús es un llamado que es necesario y es necesario porque hoy Él debe posar en nuestra casa Jesús le sigue diciendo a saqueo porque hoy es necesario que pose yo en tu casa ese hoy habla del tiempo presente es para este momento sin importar en qué condición estemos ahora es necesario que hoy Jesús pose en nuestra casa en tu corazón y que se adueñe de Él pero también habla de nuestra casa de nuestro hogar de donde están nuestros seres amados ellos también deben conocerle así que vemos la necesidad de Jesús porque a eso es que Él ha venido al mundo a buscar salvar lo que se había perdido Jesús hoy en este momento nos dice quiero ir a tu casa Él quiere venir a tu casa y Él quiere tener comunión contigo y esto habla de tener intimidad esto habla de tener una relación de dedicarle tiempo a Él Él te ama Él nos ama Él dio su vida por nosotros Él te anhela y Él desea gozar en ti ciertamente el Señor quiere entrar en nuestra casa para bendecirnos y para darnos paz estabilidad gozo provisión esperanza sanidad porque cuando el Señor está en nuestra casa lo tenemos todo qué bendición es tener al Señor en nuestra casa permitamos de posar ahí Jesús en muchas ocasiones mostró su deseo de tener comunión con nosotros acompáñame a Lucas 22 versículos del 14 al 16 Lucas 22 del 14 al 16 dice cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca imagínense a Jesús diciéndole eso a sus discípulos diciéndole diciéndole él a ti cuánto he deseado comer contigo esta Pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más él se negó a comerla nuevamente hasta que se cumpla en el reino de Dios y aquí yo solamente puedo ver el anhelo de Jesús por estar con nosotros yo veo su amor yo veo su pasión por nosotros yo veo su deseo de estar contigo y conmigo podemos ver que no solo es necesario que pose en nuestra casa como un invitado o como algo temporero sino que él desea hacerlo permanentemente siempre todos los días y que cuentes con él en todo tiempo Jesús quiere comer beber dormir compartir y estar cada hora cada día cada mes cada año y cada etapa de nuestra vida con nosotros nuestro nuestro Dios es el Dios del hogar del hogar él quiere habitar con su pueblo él no es un invitado sino que él es el dueño de tu corazón de tu vida de tu mente de tu espíritu de tu familia y de tu hogar también porque él quiere venir a posar para siempre para finalizar vemos que al final de esta historia su llamado fue eficaz y dio fruto como dice en Isaías 55 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe mira lo que dice los versículos de Lucas 19 del 6 al 10 entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo el señor es aquí señor la mitad de mis pies doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa porque cuando Jesús mis hermanos está en tu casa llega la salvación llega la paz llega la respuesta llega la luz llega la provisión llega el gozo la sanidad la estabilidad hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido las puertas de la casa de saqueo fueron abiertas al salvador la mesa fue servida su corazón fue restaurado sus manos sucias fueron lavadas su espíritu estaba gozoso cuando el señor le ordenó descender y luego le dijo que iba a posar en su casa él no le dijo a saqueo nada sobre sus pecados y de sus delitos pero él trae convicción a nuestros corazones y nos muestra nuestra condición nadie al recibir a Jesús puede quedarse como Estado va a recibir salvación el llamado de Jesús produce en nosotros un cambio radical se producen buenas obras produce frutos dignos de arrepentimiento dice que dio la mitad de sus bienes personales a los pobres y a quien les robó se les devolvía cuadruplicado él quiso realmente arreglar su vida y dar muestras del nuevo hombre que era en Cristo Jesús para cerrar en su infinita misericordia también nosotros hemos escuchado el llamado de Jesús a nuestras vidas diciendo date prisa desciende porque es necesario que yo pose hoy en tu casa ese era el mensaje que tenía para ustedes gracias Pedro vamos a orar por esta palabra Padre Padre amado y Padre bueno te damos gracias Señor por esta palabra que hemos recibido tú nos has mostrado Señor todas las cosas que tú haces con nuestras vidas cuando tú nos llamas por tu nombre gracias Señor porque tú has venido a nuestras vidas a hacer cambios radicales Señor porque tú quieres posar en nuestros hogares Señor y transformarlo en hogares de bendición porque tú no quieres pasar la eternidad sin nosotros por eso tú te has esforzado tú has abierto puertas tú eres el pastor tú eres nuestro padre tú estás con nosotros tú te diste por nosotros Señor y es tu anhelo que nosotros estemos contigo porque tú quieres tener esa cena con nosotros allá en el paraíso gracias Señor por esta palabra que hemos recibido Señor porque tu llamado es un llamado personal Padre donde tú sabes todo sobre nosotros tú eres ese Jehová el Roy que tú todo lo ves que tú todo lo sabes Señor y que nada está oculto a tus ojos Señor por eso te damos gracias Padre porque tú nos buscas y nos mandas a bajar de nuestra superioridad Señor para humillarnos delante de tu presencia y así ser exaltado gracias Señor por la gloria de esta palabra que va a ser toda para ti ahora mis hermanos que nos dirigimos Señor hasta nuestros hogares yo te pido Padre que nos lleves con bien y en paz hasta nuestros hogares Padre y que esta semana que está comenzando danos ánimo gozo fuerza sabiduría Señor danos una palabra para sostenernos pero también danos una palabra para dar aquel que la necesita y toda la gloria Señor será para ti todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús hemos orado amén y amén la paz del Señor Dios te bendiga el martes es día de oración a las 7 y 30 gracias